Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues hoy os voy a traer varias cosillas, vale La semana pasada no hubo vídeo, pero es que estuve recogiendo pues todo lo que fueron los dioramas de navidad Que abajo en la descripción os dejaré pues los links si no los habéis visto y los quise echar un vistazo Aunque ya no es navidad, pero bueno, son construcciones y dioramas de legopo que yo he ido creando Ahí os lo dejo pues para que le echéis un vistazo cuando terminéis de ver este vídeo Estuve recogiendo, ahí tenéis el set, sigo cambiándolo, sigo haciendo los cambios para que quede más bonito y más chulo Y ahora estoy configurando los neones, aquí están mis neones Sí, sí, estos son mis neones También estoy pendiente de que me llegue un envío que yo esta semana cuando vi la noticia aluciné, flipé Lo puse en mis redes sociales y hubo suscriptores que como yo pues se pudieron hacer con las monedas Que salieron el año pasado y que muchos de nosotros no nos pudimos hacer con ellas O sea, primero porque se agotaron enseguida, o sea, yo estuve pendiente y no pude hacerme ni siquiera con una Segundo pues que tienes que tener puntos a Raus en la web de Lego Yo los tenía pues de estas veces que hacemos unas compras y te regalan dobles puntos, bifito de esos Pues siempre vienen bien para luego este tipo de sorpresas, ¿no? Y que me pude hacer algunas monedas y con el expositor Estoy pendiente de que venga para enseñarlo al vídeo y por supuesto que irán al setup expuestas porque lo merecen y son monedas pues que a mí me gustan y tienen su valor legoriano Aquí veis una base blanca, esto es una construcción que estoy haciendo, un tutorial que estoy haciendo Tengo que pedir piezas, si tuviera suerte que las trajeran en el pick-up-brick me solucionarían prácticamente bastante Tengo que ir mirando y si no pues comprarlas donde ya sabéis Es una cosa muy chula, muy bonita, tiene muchas posibilidades Y es una cosa que para los que coleccionamos Lego es algo necesario y bonito Y bueno que ya lo veréis, evidentemente no lo voy a revelar, no lo voy a revelar Pero que lo estoy ahí preparando y está muy guapo y que también pues formará parte de aquí de mi set Son cosas que he conseguido, me he comprado, no son cosas de los Reyes Magos Y os las voy a enseñar porque hay pequeñas novedades de lo que van a ser mis pequeñas colecciones O mis pequeñas construcciones actuales pues de Lego Las primeras, bueno estáis más habituados a ellas porque son pick-up-brick Y os voy a enseñar pues más o menos que piezas son y para qué las he comprado Por lo visto se ha reventado el bote Aquí tengo el pick-up-brick hasta arriba de piezas Lo tengo abierto bueno porque estuve un poco desinfectando las piezas Hay a veces que no entiendo por qué la gente mete la mano y revuelve las piezas en los pick-up-brick Si luego no las va a comprar y más en el estado en el que estamos Es una cosa que yo no lo entiendo Entonces evidentemente después de ver el percal Pues cuando yo cogí mis piezas que hay que desinfectarse primero las manos y todo eso Bueno pues hay gente que no lo hace y encima manosé a todos Pues las desinfecté Llegué aquí y las estuve desinfectando por eso tengo el bote abierto Pero mirad hasta arriba de piezas la mayoría como veréis son rojas, rosas y verdes Pues las voy a ir enseñando para que veáis qué tipo de piezas son Para qué he comprado tantas piezas rojas, verdes o rositas Porque quiero hacer un diorama especial día de los enamorados Día de San Valentín A ver qué es lo que sale con todas las piezas que tengo Y qué puedo construir Pues un poquito así para enseñaroslo Y bueno pues a ver cómo queda A ver cómo queda Tengo algo ya en mente y a ver si lo puedo construir Ahora os enseñaré qué piezas son Y vamos con las siguientes compras Dos sobrecitos de la nueva colección de minifiguras Que mis preferidas pues van a ser el pimiento, la bellota El marciano por lo que es el torso Que me va a servir muy wey para mis custom Tengo que ver lo que es el catálogo de las minifiguras Que nunca me acuerdo cómo se llama A ver qué minifiguras me interesan Para abrirlas y para enseñaroslas también Esto lo haré al final Como las piezas también Dos sobrecitos Y ahora vamos con las compras interesantes Nuevas actuales que van a llegar aquí al canal Porque las he comprado Este libro Y diréis pero es Technic Pues sí Voy a empezar a aprender a construir cosas de Technic ¿Por qué? Pues os voy a contar el por qué Viendo el programa de Lego Master España Algo me hizo en mi mente encenderse Y es No sé si lo dijo Pablo No sé si fue Bach No me acuerdo muy bien Quién fue de ellos El Lego está muy bien construir La imaginación El color La fantasía Pero eso hay que saber darle un movimiento Darle una vida Y para eso estaba lo que son los motores Ténitoso que yo estoy Pez total Entonces ¿Qué es lo que he hecho? He empezado un poquito a indagar A ver cómo puedo empezar con Technic Y este es un libro Que es como si fuera Primero de parvulitos de Technic Es muy básico Es para niños Pero yo no tengo ni idea Así que me viene muy bien Y son pues las piezas de Technic Mecanismos básicos Que también me van a venir muy bien Pues para seguir con la casa De la panda de ladrillo Para construir el ascensor Porque el ascensor sube Pero no baja Hay que hacer mecanismos Que yo no tengo ni idea Si queréis saber dónde lo he conseguido Abajo os dejo el link Y no cuesta mucho Este libro lo he conseguido en Amazon Está muy bien de precio Creo que hay tres partes Esta es la primera Es muy basiquito O sea lo veis enseguida Lo entiendes enseguida Y para entender un poco Si estáis muy peces En cosas de Technic Aquí lo tenéis Aquí muy bien Vamos Yo ya me he echado un vistazo Lo que he hecho ha sido En estas veces que he estado Un poco ordenando piezas Pues he estado quitándolas de Technic Y dejándolas aparte Pues para empezar A construir y hacer cositas No tengo muchas piezas de Technic Porque veréis que toda la colección Que tengo a lo largo Pues de estos años Pues ha sido todo Pues de City De varias licencias Y tal De Technic Tengo poco De los sets que tenían A lo mejor algún movimiento Entonces que he hecho Comprarme un set pequeñito De Technic Es un set actual No podía faltar una moto Porque claro A mí me gustaría La BMW que ha salido nueva Pero claro Yo no tengo acceso A ese pedazo de moto Sí que tengo pendiente A la Ducati La tengo ahí A ver si baja un poco de precio A veces baja en Amazon Pero no termina de bajar Vi esta Y dije pues ya está Tiene un pequeño mecanismo Aquí de una cadena Con muchas piezas así Técnicas muy básicas Pues para empezar Me parece perfecto También lo sacaré En el canal Y mirad Está súper chula La motillo Aquí tengo las cadenas Que con el pillón Que supongo que será Este tipo de piezas Que tendré que usar Para lo que es el ascensor Tendré que comprar más Entonces quiero ver Cómo es el mecanismo Y todas esas cositas Así que vamos a ver Todo más detenidamente Lo que son las piezas Y a ver Qué minifiguras Me han tocado Y cuáles son las que más Me van a gustar Y cuáles van a ser Las que más voy a querer Que me toquen repes Así que vamos a ver Pues las primeras piezas Que pude hacerme Fue con estas Que también me va a servir Mucho para el año Que viene en navidades Hacer muchos bastoncillos Mirad Todas las que he cogido Luego hemos pasado A estas de aquí Que son los botones Transparentes Había amarillas también Y bueno Pues cogí rojas Pues para lo que voy a Se me está ocurriendo Ahí una cosa muy chuli Luego cogí Estas de cubos De uno por uno También rojas Luego cogí Pues ladrillos Muy básicos De 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 Cuatro por Por dos De Dos por dos De estas cogí Rojas Y alguna rosa Por si la podía necesitar Y de estas De seis Estas también aquí Luego algunas hojitas Me dio mucha pena Porque habían tenido De estas Y estas son las que quedaban Me dio una pena Y una rabia Porque andaba buscando Yo esta cantidad De piezas En los pickabryl De este color Solo pude conseguir Cuatro Pero bueno Cuatro Seis Muy poquitas Hubiera llenado Casi el bote De todas ellas Porque vienen muy bien Pues para cualquier Diorama Luego pillé De estas Que no las voy a usar En el diorama Yo creo Pero bueno Eran De estas Pases Circulares Negras Lisas Y dije Bueno pues Para cogerlas Pues para algún día Si necesito hacer algo Luego cogí De estos cubos De uno por uno De color rosa Y luego de estas Que me gustan un montón Que son estas florecitas Que puedes usar Para florecitas Pero se puede usar Para otras cosas Porque cuando hay muchas Juntas Pues no sé Me gusta ese efecto Que hace Están muy guays Tengo unas cuantas más Por ahí Que compré En otro pickabryl Y las voy a juntar Y también Van a ser También Espero que para Para el diorama Y ahora pues Os voy a enseñar Los sobres A ver que minifiguras Pues han tocado Mi manera de abrirlos Es muy fácil Despegando esta parte De aquí No hace falta Tijeritas Ni romperlos Con la boca Ni nada Como veo por ahí Es fácil Aquí con el pegamento Los he abierto ya Porque como estoy Con el móvil en la mano Pues no podía estar Con las dos manos Entonces vamos a ver Que minifigura Es la que ha tocado A ver Vamos a ver También me gustaría Que viniera La silla de ruedas De deportistas Pues para lo que sería Mi minifigura De bice Y vamos a ver Cuál es la que ha tocado Ah pues mira Ha tocado La silla de ruedas Creo que no A ver Si Ostras Que chula es Mira esta era Una de las minifiguras Que también quería Que bueno Que quiero coleccionar Por el tema este De la minifigura De la panda del ladrillo De bice Que va en silla de ruedas Así que voy a armarla Y os la enseño Así más cuqui Bueno pues aquí tenéis Mi primera minifigura De la nueva serie De la colección De minifiguras Estas así Estas normalitas Y mira Ha tocado la silla De ruedas Del deportista Me gusta mucho La verdad Y está muy bien Tengo que comprobar Si estas ruedas Sirven para la otra Silla de ruedas De bice La que es verde Con las ruedas rojas Para ver Si se puede tunear Porque a mi me gusta tunear Mucho pues las cosas Si se puede Pues me haré O intentaré hacerme Con una minifigura repetida Porque además Estas minifiguras Pues puedes hacer un equipo Tiene ahí el logotipo Que parece ahí El logotipo De estos productos Famosos Y mira Viene con dos medallas Viene con esta Y con otra de repuesto Está muy guay Por si queremos hacer Algo así De deportes Está muy chulo Está muy bien Porque además Están las manos A la altura de las ruedas Para que pueda Pues darse Y correr Y mirar Tiene también Esa pequeña inclinación Que suelen tener Las sillas de ruedas De los deportistas De Pues Todos los que Participan En juegos olímpicos Para olímpicos Y Y mirar Está muy bien la silla Mirar Habéis visto Ahí se puede apreciar Bien Y mirar La rueda Está también Muy chula Es transparente Color azul Clarito Como a mí Me gusta Estaréis enfocando Ahí Me gustaría Que estas Las sacaran También en grande Como os he dicho Pues también Para poder tunear Sillas de ruedas Y bueno Pues esta es La minifigura Solo tiene Una expresión Y bueno Los guantes Manga corta Las impresiones Son muy básicas Pero está Muy bien Y yo creo Que merece la pena Tan solo Por este accesorio Esta Nueva Estilo De Silla De ruedas De lego A mí me gusta Que saquen Estas cosillas Y bueno Vamos a ver Que segundo Sobre Que minifigura Pues ha venido Con la segunda Minifigura A ver Cual es la que ha venido Vamos a ver Quiero un pimiento Una bellota Aunque la verdad Es que hay minifiguras Que me molan un montón Y que ahora las vamos a ver Cuales serían Las que me gustaría Que me tocaran A ver Ah pues mira Han sido repetidas Dos sillas Pues ya no va a hacer falta De que busque Ninguna repetida Porque ya la tengo aquí Voy a comprobar En la silla de Mith A ver si sirve Para hacer un custom Un equipo de baloncesto O no sé Ya veré Que puedo hacer Está muy bien Vamos a ver Si puedo customizarlo El customizado Que me he marcado aquí En un segundito He sacado la silla de Vicen Que bueno Tenía las ruedas De color verde Que está también muy chula Pero a mí me gusta cambiar Me gusta cambiar Y como he tenido La posibilidad De cambiarle Las ruedas A negro Pues mirad Que chulada Ya va a tener Más modelos De silla de ruedas Por ejemplo Si quiero hacer Otra minifigura Que vaya a la silla de ruedas Pues ya son sillas de ruedas Diferentes Tengo la típica La básica La primera Que salió en el set Este de City Que es de color gris Pero es muy fea Es una silla Muy fea Y mirad Está chulísima Me ha gustado Aquí un custom Bueno Vamos a ver Que minifiguras Podría gustarme Que me tocaran No sé si haré La colección entera Siempre digo eso Pero luego Al final Consigo toda la colección Como la última Que me hice De los policías Vienen minifiguras Muy interesantes Pues para lo que yo os digo Para mis custom Y para mis cosas No para coleccionar Pues mira Por ejemplo Me gusta el pimiento Como os he dicho Y aquí también me gustaría Este Por la pieza del pony Estaría muy guay Y luego ¿Cuál sería la otra? Esta también me gustaría Conseguirla por el tucán Por la bolsa Que tengo una igual Pero es moradita Pero el tucán Está muy bien El marciano Por lo que sería El torso Que está muy bien Para hacer custom Y la bellota También La bellota Y el pimiento Para hacer así Cositas en mi pueblo Que hay pimientos Hay bellotas Hay muchas encinas Y me vienen genial Este no ¿Por qué? Porque ya tengo Bastantes perros Y las demás Pues bueno Esta como ya la tengo repetida Esta El mapache también Pues bueno Si me toca No me disgusta Y este del robot Pues bueno Si Podría servirme Para Quizás para hacer Una minifigura soldadora ¿No? Esta parte de aquí Es una pieza interesante Yo creo que ya está Esta es muy bonita Pero realmente Pues No me llama mucho la atención Y creo que ya no es nada más Es una colección pequeña Estos son los dos sobres Que pues que Me han tocado Que han sido repetidos ¿Por qué? ¿Por qué no los he palpado yo? Aquí tenéis la silla de ruedas Que acabo de customizar Así que no tenía plan Hacerlo Pero me ha venido muy guay Me gusta mucho Como queda Le va mucho lo que es El color negro Con el color rojo Mejor que con el color verde No me terminaba de convencer Pero es que no había otra silla de ruedas De otro color Que no fuera gris Y está bastante chulo Si queréis ver más vídeos De pues de este tipo De mis customizados De mis dioramas De mis colecciones De minifiguras De set que voy adquiriendo Poco a poco En mi colección Ahí podéis hacerlo También me podéis seguir En los shorts de YouTube Que voy subiendo También Cuando puedo así También Porque No Mi vida no se mueve Alrededor de Lego Si os ha gustado este vídeo Le podéis dar al me gusta Compartir Darle a la campanita Eso es importante Para que os lleguen Las notificaciones De que he subido Un nuevo vídeo Y si estáis suscritos Y no os llegan Las notificaciones Lo que tenéis que hacer Atentos De suscribiros Del canal Pero no os vayáis Volveros a suscribir ¿Vale? Y a ver si así YouTube os notifica Cuando subo Un vídeo nuevo Y hasta aquí Mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós